Sin más ni más, unas veces tonirante, otras veces soñadora, quiero amarte. Me quiero así, sin más ni más, violando un momento, un dulce con beso a la hora de amar. Me quiero así, tú conmigo yo para vivir, inventando un cielo con un caramelo, vivir por vivir. Amar por amar, en tus amores y ahora negar, en tu plena aventura nos quiera llevar, me llevas a usar. Amar por amar, te quiero así, tan natural, como el agua, como el río, con un cariño a esa mujer, piel de niño. Amar por amar, te quiero así, tan natural, como el agua en que miro, que va a estar rico en miro, yo te quiero por ti. Te quiero así, te quiero así, tú conmigo yo para ti, inventando un cielo con un caramelo, vivir por vivir. Amar por amar, te quiero así, tan natural, como el agua, que va a estar rico en un caramelo, vivir por vivir. Amar por amar, nos enamores y ahora negar, conmigo yo para vivir. Inventando un cielo, un color caramelo, vivir por vivir Amar por amar, los que amanecen a vengar Donde la aventura nos quiera llevar, que demás nos da Te quiero, si, 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 si